Hola que tal mis amigos de YouTube como están? Bienvenidos a este video Fíjense que quiero que me acompañen a este bello lugar en donde hacen todos los productos que sacan verdad lo que es la vaca Así es que vamos a conocer este bello lugar que se llama las ollitas Ahí hacen lo que es la crema, el queso, el quesillo, el requesón Todo lo que es los productos que nos da la vaquita Así es que vamos a ir a conocer las ollitas Así es que por favor no olviden como siempre dejar esos comentarios que me gusta leerlos Ese like por supuesto y espero que disfruten este video por favor de inicio a fin Bien interesante lo que vamos a conocer así es que vámonos, vámonos, vámonos Y vamos a conocer este lugar que se llama las ollitas Acompáñenme, muchas gracias Muy bien mis amigos y nos encontramos en las ollitas Este lugar yo sé que más de alguna vez usted lo ha visitado Es aquí donde venden el mejor queso, la mejor crema, la mejor cuajada Vamos a ver, vamos a darles un vistazo de ojo para que ustedes más o menos se den cuenta Cómo son los productos, de dónde se traen Porque tenemos esa curiosidad de saber de dónde son exportados los productos Hasta este lugar y cómo los hacemos llegar hasta la comodidad de su mesa, verdad, de su cocina Ok, vamos a ver por acá Aquí todo es queso y cremas amigos, vamos a ver Miren Miel de abeja 100% natural, tablilla Esta es pura tablilla En cada recipiente de esto, mira aquí dice acerrín Dice crema ácida Crema normal Y aquí que tenemos chicas Cuajadita, cuajada de terrón Vamos a echarnos un vistazo Vea qué delicia, qué rico Yo quería hacerle unas preguntas amigas ¿De dónde exportan ustedes el material? ¿Por qué es el producto? Lo que es la cuajada, el queso, la crema y todo lo que ustedes venden acá ¿De dónde traen todo esto? Pues díjense que la leche se recolecta de varios forrales Sí Y todos tienen varios distribuidores de leche, verdad Entonces traen la leche de varios forrales Pero el producto todo se elabora Todo es elaborado Todo es elaborado Ustedes tienen como una empresa Ningún producto es exportado ni nada Todo se elabora No compran el producto ya hecho, sino que ustedes lo hacen Todo el producto es elaborado Mire, que qué interesante, verdad Entonces muéstrenos los tipos de queso que tienen De repente las personas que vienen de los Estados Unidos Vienen a comprar su queso y lo llevan para allá, verdad Entonces muéstrenos los tipos de queso que ustedes tienen Este es el queso duro viejo Ah, este es el queso duro, duro Queso duro viejo, queso seco, como lo llaman algunos Sí Muéstrenos un poquito, muéstrenos más Vamos a ver, muéstrenos Ahí está Ahí está el queso seco, verdad Ok, y luego ahora nos vamos a otro queso Este es el queso duro blando Este es el queso duro blando normal, verdad Sí, es el duro blando Normal Y este queso también lo tenemos con chile También hay con loroco Ah, y con chile y con loroco De este mismo Sí, de este mismo queso duro blando Ok, y luego el otro Este es queso de terrón Este es el rico, este es el que le gusta a la mayoría de personas Bueno, lo personal, este es el que a mí me gusta, verdad Sí, queso de terrón Este es el que me llama la atención, el queso de terrón Muy rico, muy delicioso Hay una variedad que es con especias, derrumbe especiario y derrumbe chilado Ah, mire Similar a este, pero que con chile y el otro con especias Sí De repente la invitación que le quisiera a ustedes hacer a las personas que vienen del extranjero Estados Unidos para que vengan a comprar los productos que tanto añoran allá Porque hemos tenido contacto con algunas personas que dicen comer estos productos allá en los Estados Unidos Pero que no son iguales, que no tienen el mismo sabor Aquello rico que llama la atención La invitación que le quisiera a ustedes hacer a la gente para que vengan a comprar acá No, porque aquí los esperamos siempre con el producto 100% natural Ni un producto lleva cosas alteradas Químicos, ni nada, ¿verdad? No, nada de químicos, todo el tiempo Un producto 100% natural Sí Ahora también con la empresa hermana que es la panadería de La Pobreña Ok Y el producto ahí lo que se lo hace y todo puede venir a observar Muy bien, y la cuajada Quisiera saber que la cuajada Para dejarle ese toque especial de no dejarla salada Porque yo la he probado y es muy deliciosa No está salada, no está falta de sal, está en el punto ¿Cuál es el procedimiento que se hace para poder que quede bien rica la cuajada en este caso? Hacerlo con amor es todo, me imagino Con dedicación, ¿verdad? Dedicar todo el tiempo a hacer el producto Bien, bueno, ahí están los compañeros en el área del proceso Sí Estamos ya específicamente en el área Me imagino que ya tienen unas medidas, ¿verdad? Sí, todo Vamos a echarle otro vistazo a lo que es la cuajada de terrón Agarre ahí y muéstranos un poquito Vamos a ver, mire qué delicia, qué rico Imagínense unos cuantos terroncitos de cuajada de esta con la sopita de frijoles Dios mío, qué delicia Bueno, y queremos agradecer muchísimo también a la gerencia, a los dueños, ¿verdad? Por habernos permitido estar aquí con todos ustedes ¿Qué otro producto nos venden que sí y qué forma de que sí nos venden? Y lo comercial que sí o normal también le tenemos que sí ¿Pueden mostrarnos los tipos de que sí? ¿Sí nos pueden mostrar? Vamos a ver Entonces, mis amigos, miren, este es Las Ollitas Está ubicado exactamente casi sobre la ruta militar Casi para llegar a la tapa ex-Tapa Chulteca, ¿verdad? Es acá Vamos a ver Me decía que tiene quesillo normal, tiene quesillo coloroco ¿Tiene qué más? Quesillo especial, quesillo normal y quesillo coloroco Ah, mire, este es coloroco Este es el especial Este es quesillo normal Normal, ¿y el especial cuál es? Y el especial es ese que se derrite Que hace que se vea como Que se jala y que nunca se despega Es ese, ¿verdad? Y este es el especial La diferencia es que es más amarillito porque lleva más crema Los tres son buenos Solo que el especial le lleva más crema que el normal El otro le lleva lo rojo Este lleva más crema Sí Ah, mire, qué interesante Tiene un poquito más amarillo que el otro Sí, entonces de repente para las personas Para las señoras pupuseras, ¿verdad? Ya saben dónde tienen que venir a comprar también El quesillo, ¿verdad? Venden otras cositas entre veo miel, veo tablilla ¿Qué cuesta la bandejita de tablilla? Un dólar Un dólar ¿Y la miel? Esta, por lo menos esta Así que tenemos con jengibre y con eucalipto Ajá, mire Entonces esta lleva jengibre y eucalipto Y aquella es la normal, dice Sí, es la normal Muy bien, es esta La botella y la media Ya, los precios de la De la botella 6, la media 4 Sí Entonces, se me olvidó preguntarle sobre los quesos Se me olvidó preguntarle los precios Porque eso es muy importante Que también la gente me imagino que quiere saber, ¿verdad? Al menos queremos saber lo que es el precio del queso de terrón ¿Qué cuesta el queso de terrón? Le cuesta 3.90 la libra 3.90 de dólar Y el queso duro blando normal, me dijo Este le cuesta 3.50 la libra 3.50 Y el queso duro, duro, duro 4.60 4.60 Bueno, ahí están los precios, ¿verdad? Para que ustedes de repente vengan a comprar todos sus productos Ya lo que es crema, queso ¿Qué más? Hay otro material que se llama requesón Hay requesón con chile, hay requesón normal Ah, mire Hay requesón normal Mira las chicas trabajadoras, quiero mostrarles esto Quiero mostrarles, vean Vean cómo trabajan las chicas por acá Todo una gran higiene Eso es lo principal que se ve, ¿verdad? Higiene, sobre todo Todo bien aseado Y eso es lo que identifica las ollitas, ¿verdad? Materiales 100% riquísimos, sabrosos Están cordialmente invitados cuando ustedes de repente quisieran pasar Y entonces, chicas, tenemos autoservicio ¿De qué horas a qué horas está abierto ya lo que es el autoservicio? Para de repente las personas que van deprisa Pero quisieran comprar sus materiales Sus productos, perdón ¿De qué horas a qué hora está abierto? Bueno, el autoservicio abre a esos de las 7 de la mañana Sí Y salgamos a las 8 de la noche Puede pasar, los que andan así rápido Sí Digamos, algunos que salen de su trabajo Sí No tienen tiempo de parar Exactamente, pueden comprar lo que es la guajada O todos los productos lácteos Incluso pueden agregar lo que es el producto de panadería La pobreza también Muy bien, qué bueno Bueno, entonces les agradezco muchísimo Gracias por el tiempo, ¿verdad? Vamos a seguirles mostrando un poquito más los materiales Muchas gracias, chicas Vamos a seguirles mostrando más ¿Cómo trabajan estas chicas acá? ¿Y de qué manera atenta le van a atender, verdad? Vea qué delicia Ahí están los quesillos Los quesos Ya les decía la chica que Todo es hecho acá, ¿verdad? 100% acá Yo creía que ellas compraban O que ellos compraban lo que es el material Pero no Ellos procesan todo, nos dicen Y eso es bien, bien importante Vamos a quedarnos con estas imágenes, amigos ¿Qué? Vamos a dejar la chica Y eso es bien Gracias por ver el video. Y bueno, mis amigos, también aquí está el autoservicio. Este es para que usted pueda, cuando vaya rápido, ¿verdad? Pueda ingresar a lo que es el autoservicio. Es este. Vea, muy bonito, vea. Vea, muy bonito. Esto es el autoservicio. Rápido y fácil, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado exactamente? Vea, le voy a tomar una toma por acá. Ahí está lo que es la ex Tapachulteca. Esta es la ruta militar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!